Ante todo, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Daniel Feinstein, soy el decano de estudios judaicos de la Universidad Hebraica de México. Les da mucho gusto recibir también a Daniela de Chile, junto con otra gente que nos acompaña. La idea de hoy es hacer una breve presentación y tener posibilidad de algunos minutos de preguntas. Y esto lo hacemos porque la Universidad Hebraica tiene un departamento de estudios judaicos que ofrece una amplia cantidad de cursos, tanto programas académicos oficiales como programas de educación continuas. Y acá estoy viendo algunos de nuestros alumnos y participantes habituales de estos cursos. Todavía se está incorporando más personas, pero vamos a empezar porque lo planteamos acá. Esta charla fue denominada El papel de los estudios judaicos en un mundo digital, memoria, identidades y éticas. Vamos a clarificar los términos para que quede claro. ¿Qué son los estudios judaicos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estudios judaicos? Por ejemplo, aquí les estoy mostrando el Oxford Handbook of Jewish Studies, que es una publicación muy prestigiada, muy completa, que el que quiera ver un panorama de qué son los estudios judaicos y cuáles son los distintos campos. Fíjense que en este libro, que es una obra que da una visión panorámica del estado actual de los estudios judaicos, se mencionan 38 campos. Es decir, dentro de los estudios judaicos académicos hay 38 campos de especialidad, que van desde los estudios bíblicos y la lingüística hebrea, hasta la representación de los judíos en la cultura popular, en el cine, en el teatro, en la televisión. Es decir, los estudios judaicos son un campo académico muy amplio que tiene congresos, revistas especializadas, cátedras, estudios, y nosotros en la Universidad Hebraica de México somos uno de los principales centros que se dedica a estos temas, también a investigar dentro de América Latina. Los estudios judaicos no es solamente el judaísmo. Mucha gente vive el judaísmo. Los estudios judaicos, cuando hablamos acá, es el estudio, la investigación y la transmisión de estos estudios que se hacen a partir de disciplinas. Puede ser la historia, la antropología, la filosofía, la teología, la lingüística, hay múltiples campos que convergen y la educación judía, que se ocupa de articular y de tratar de construir la transmisión para las próximas generaciones. Ahora, ¿qué es la era digital? Y este es un tema problemático, porque por un lado tenemos que agradecer profundamente al señor Zoom y a otras plataformas que nos han permitido durante este año de pandemia poder seguir conectados, poder desarrollar actividades educativas desde escuelas hasta universidades, hasta centros de estudio. Sin duda que las nuevas tecnologías de la información tienen muchos elementos positivos que enriquecen el acceso al conocimiento, la interacción, la construcción de comunidades virtuales, pero también tienen aspectos críticos, que es a lo que me voy a referir hoy, particularmente como tal. Estamos en una era digital, no sabemos cómo dentro de 100 años, 200 años, los historiadores van a hablar de nuestra era, porque siempre esto se hace a posteriori y es una definición que los historiadores ponen, es decir, no existió la edad media o la edad antigua, esos son nombres que los historiadores con base a ciertos criterios definen. Es probable que llamen la era digital, la era de Bill Gates, quién sabe cómo la era de Zuckerberg, quién sabe cómo van a llamar esta era, que nos ha cambiado la forma de producir, de consumir, de comunicarnos, de vivir. Hay estudios muy sofisticados que estudian todos los impactos que tienen estas tecnologías, desde la forma de amar, la forma de comprar, la forma de trabajar, la forma de crear, en niveles que van más allá de lo sabido. Y uno de los primeros pensadores que estudió estos temas fue el gran estudioso clásico canadiense, Marshall McLuhan, que él hablaba de la aldea global, él fue un pionero. Ya desde los 80 empezó a publicar obras importantes, la galaxia Gutenberg y otras obras, donde él muestra que la imprenta no fue simplemente agregar y publicar libros con mayor velocidad. La imprenta transformó la estructura del mundo, cuando se empieza a acceder al conocimiento, etc. Y sin duda que hoy en día las redes sociales, el internet, han cambiado totalmente nuestra forma de vivir. Y él lo que planteó en su momento es que el medio es el mensaje, o sea, el medio no es neutral. Por ejemplo, si vemos medios como Twitter, por ejemplo, en estos medios que son tan breves, uno se acostumbra a la brevedad. Eso no permite muchas veces la profundización, eso no permite un montón de cosas, el lapso de atención queda disminuido. O sea, los medios no son neutrales y esto es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora nos vemos en rectángulos, somos rectángulos que algunos se mueven, entonces me doy cuenta que están con vida y no son fotos, otros tienen fotos, otros... Es decir, es una forma de comunicación y es fantástico, por un lado, pero hay que entender todo lo que está por detrás. Entonces, otra forma de abordar el tema de esta era digital es, por ejemplo, con el cuento de Borges, la Biblioteca de Babel, ¿no? O la obra que escribió George Steiner, un artículo famoso sobre la Biblioteca del Edén, hablando de las grandes bibliotecas de Estados Unidos, donde hay mucho conocimiento, pero falta el pensamiento crítico, según él. Otra forma de ver esta era es la era del Internet. ¿Saben cuándo cumplió Internet? 32 años, nada más. Se cumplen 32 años de la Wide World, digamos, el sistema mundial, ¿no? de la red, tiene 32 años, y la idea de uno de los primeros que propuso este ingeniero británico fue hacer un espacio vago, abierto, libre, para toda la humanidad, pueda compartir ideas y conocimientos. Y como todas las utopías, muchas veces surgen las distopías, ¿no? Porque no todo lo que parece que va a resolver los problemas es esto. Otros hablan, como la profesora de Harvard, Shoshana Zuboff, ella habla del capitalismo de la vigilancia, es decir, todo ese sistema de redes sociales genera una situación en la que estamos en un capitalismo donde la base está en la vigilancia. Todo lo que vemos, consumimos, actuamos entre las redes, las cámaras que hoy en día invaden todas las grandes ciudades, hay lo que llaman algunos surveillance, capitalismo, capitalismo de la vigilancia, y este tipo de sociedades tienen problemas, porque se atenta con la privacidad, se mercantilizan las preferencias individuales. Por eso, el tema de la red digital tiene enormes ventajas que avanzan la medicina, la ciencia, los intercambios comerciales y otro tipo, pero también hay problemas estructurales. Acá tenemos los sueños de los que amamos, los libros, este tipo de bibliotecas que hoy en día las tenemos al alcance de este aparato. Acá ya tenemos todo el alcance, prácticamente todo ese saber que antes era algo absolutamente imposible. Pero el internet también tiene problemas, algunos hablan de tres problemas. Por un lado el mal uso, todo el tema de piratería, ciberacoso, fake news, fíjense, o el corte del internet en las dictaduras, como lo vemos en distintos lugares que quieren interrumpir el libre flujo de ideas, o la fake news, que hoy en día no sabemos cuál es esta realidad construida, puede caer en políticos inescrupulosos, comerciantes inescrupulosos, políticas inescrupulosas que hacen que uno no sepa realmente qué es dato. Y cualquier persona puede opinar, como ya lo describió esto del tango con disépolo, un cambalache, que es lo mismo el burro que el gran profesor. O sea, no hay jerarquías. Y una persona que estudió toda la vida un tema, vale su opinión menos que una celebrity que no tiene idea de nada y habla de todo. Otro problema es el modelo de negocio. Es decir, acá hay todo un modelo de negocios que vive de nuestra información y que es utilizado en diversas formas sin nuestro conocimiento. Y cómo esto nos trata de condicionar para que consumamos determinados productos, servicios, etcétera, etcétera. Y por último, otro elemento importante y problemático de Internet y las redes tiene que ver con la calidad de los discursos. Es decir, el lenguaje que se utiliza, la pobreza lingüística, la falta de profundización, de pensamiento crítico muchas veces. Porque las mismas formas tan breves y tan concisas hacen que se hable con slogans y no se profundice. Ahora, queda claro que este tema genera debates éticos. Y ahora van a ver la conexión entre la era digital y los estudios judaicos en particular y las humanidades en general. Es decir, hoy en día se sabe que las tecnologías no pueden ser neutrales. Y aún en debates de temas tan centrales que van a definir mucha de la forma en que vamos a vivir en la próxima generación, en la próxima generación, temas de inteligencia artificial y de los algoritmos que actúan. O sea, es importante que no sean simplemente neutrales porque están en riesgo muchas cosas que ahora voy a ampliar en la exposición. De la sociedad de la vigilancia. Es decir, se ha perdido mucho de esa privacidad, de estar con alguien a solas sentado en un lugar o de comunicar algo atrás de algo. Uno no sabe quién lo escucha, quién lo decodifica, quién lo vigila. Y por un lado ayuda a prevenir delitos y crimen, pero por otro lado amenaza algo fundamental en el ser humano que es la privacidad. Es el derecho a preservar nuestros secretos, que es algo constitutivo del ser humano. Un análisis en su momento importante que se hizo en el marco de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico fue el planteamiento de Jean-François Lyotard en este libro que se llama La Condición Postmoderna. Y él ahí planteó algo, cómo el saber en la era digital ha cambiado. Porque clásicamente, en la tradición occidental por lo menos, desde los griegos, el conocimiento tenía que ver con lo que se llamaba en alemán el Bildung, la formación. La idea era que el conocimiento transforma a las personas, que el conocimiento enriquece a las personas, que la sabiduría puede cambiar la vida de los seres humanos ampliando sus horizontes. Pero en esta era, donde, como lo dice Lyotard, el saber cambia de estatuto, igual que estas sociedades postindustriales, y la era postmoderna, la pregunta explícita, planteada o no por el estudiante, el profesionalista, o el Estado, o las instituciones, ya no es. Pero eso es verdad, sino la pregunta ahora es, ¿para qué sirve? En el contexto de la mercantilización del saber, esta última pregunta, o sea, ¿para qué sirve? La más de las veces significa, ¿se puede vender? Y en el contexto de la argumentación del poder, ¿es eficaz? Fíjense cómo cambió el estatus del conocimiento. Ya no hablamos de la búsqueda del saber, ya no hablamos de esto, hablamos de, es útil, es eficiente, se puede vender, y eso va afectando nuestra forma de pensar, y nuestra forma de encarar estos temas del conocimiento. Y esto puede ser muy grave. Porque hay que saber que en las sociedades tradicionales, o el saber tradicional, no tiene una forma de bites, sino tiene una forma narrativa. Si uno ve cómo se constituyen las comunidades, todas las comunidades, todas las sociedades, se han constituido desde las primeras comunidades primitivas, alrededor del fuego, mientras se comía algún animal, y se lo cocinaba, y los narradores contaban las historias, los habladores contaban las narrativas de la tribu, hasta los relatos de las novelas, y el cine, y las tradiciones culturales que se transmiten de padres a hijos, de abuelos a nietos, el relato es esto, pero hoy en día, el relato teje una conexión intergeneracional. En cambio, fíjense, que el medio, el medio actual, de los nuevos medios, funciona contra la profundidad, la introspección, lo que genera es un yo difuso, una identidad que es finalmente forjada, por una especie de infotenimiento, es un neologismo, que combina de información, entretenimiento, sin significado alguno, con muchas series que nos quedamos mirando, y en la repetición, como dice Shul Han, esa repetición mecánica de ciertas series, se rompe la continuidad, pero se genera como una tensión casi hipnótica, y en este caso, no hay contexto alguno, y de hecho, la mayoría de la generación X, carece de todo sentido histórico, de continuidad cultural, por el propio universo, de redes sociales, a las que están expuestas, y el mundo que conocen, a partir de estos temas, y acá viene el tema de fondo, que es cómo se conecta, la era digital con los estudios judaicos, y tiene que ver con esta trilogía, que por supuesto estoy planteando, en forma muy esquemática, que es la conexión entre efectividad, pragmatismo, y verdad, porque el mundo de hoy valora fundamentalmente, la efectividad y el pragmatismo, no necesariamente la verdad, la verdad es útil, si se puede vender, es útil si viene bien, con las narrativas construidas, desde determinada perspectiva, y como lo dice Kaliotar, esta frase que me parece clave, el criterio de operatividad es tecnológico, no es pertinente, para juzgar lo verdadero y lo justo, y cuando, en la medida que el ser humano, deja de lado, las preguntas acerca de lo verdadero y lo justo, estamos en serios problemas, porque no podemos establecer, marcos normativos, y consensos, que nos permitan funcionar, como verdaderas sociedades, y el problema es, y acá viene el tema, si la dominación de este criterio, de pragmatismo, de operatividad, y la delegitimación, de otros parámetros, para juzgar lo verdadero, lo justo, implicarían el fin de las humanidades, el fin de la memoria cultural, y el fin del judaísmo, por eso, uno no puede ser ingenuo, en este contexto, y tiene que tener una posición, crítica, pero hay que entender claramente, a qué, nos podemos referir, con la idea de una postura crítica, frente, al conocimiento digital, porque sin duda, existen numerosos elementos positivos, uno hoy puede accesar, desde un teléfono celular, una computadora, una ordenadora, prácticamente, información que antes, te podía tomar años, y hoy lo tienes en, minutos, o segundos, y eso ayuda a avanzar, en muchas áreas, pero por otro lado, estamos, en un medio, donde los criterios operativos, son tecnológicos, y lo tecnológico, no puede, juzgar lo verdadero, y lo juzgar, al revés, lo justo, y lo verdadero, debe juzgar, a lo tecnológico, a lo económico, a lo político, ese es, por lo menos, la enseñanza, de lo mejor, de la tradición, de las humanidades, de las memorias culturales, que todos los pueblos, han acumulado, a lo largo de siglos, y del judaísmo, porque en el judaísmo, los criterios, de verdad, como dice, un texto famoso, de Pirkei Abot, un tratado, del Talmud, que dice, sobre tres pilares, se basa el mundo, que es, al emet, din, be'shalom, la verdad, la justicia, y la paz, y el orden, no es arbitraria, verdad, justicia, paz, sin duda, que estas son preguntas, que no pueden quedar, en un juego, son demasiado importantes, para poder determinar, si determinados productos, servicios, pueden hacerse, si ciertos límites éticos, se pueden aplicar, a las nuevas biotecnologías, a los conocimientos, de genética, es decir, tenemos enormes desafíos, que se quiere plantear, y ahora viene el tema, de la educación, es decir, necesitamos, otro tipo de pedagogía, otro tipo de educación, porque a veces, la educación, se plantea que debe, la solución de todo, es la educación, pero eso es una visión, muy simplista, de la complejidad, de la realidad, y en este contexto, el problema, hoy en día, en la pedagogía, es que no hemos sido, capaces todavía, de crear un aparato, que sirva para denunciar, los elementos, perversos, o no deseados, de las nuevas tecnologías, y es urgente, una pedagogía, que escuche, las distintas voces, y que no caiga, en el monolingüismo, del lenguaje tecnológico, porque el lenguaje tecnológico, tiene su lugar, y tiene su, aportación, pero cuando se convierte, en el único lenguaje, que domina, y acalla, y subierte, los lenguajes, de la ética, los lenguajes, de la filosofía, de las religiones, de las tradiciones, ahí estamos en problemas, y esto implica, como decimos, una tarea educativa, y siempre implica, un compromiso con el mundo, con la tradición, con la historia, porque, de vuelta, tenemos que desarrollar, lo que plantean acá algunos, esta idea, olíglota, es decir, el lenguaje, la tecnología, es uno, pero hay otros lenguajes, y tiene que haber un diálogo, un debate, y no dejarnos someter, únicamente, por los imperativos, del capitalismo, de la vigilancia, ¿no? Y como, lo menciona Cali, no es accidental, en nuestras sociedades, de la información, que son también, sociedades y memorias, fíjense la paradoja, somos sociedades, de la información, con un acceso, vertiginoso, a los medios, pero son sociedades, cuya memoria, es artificial, como la inteligencia, una memoria, que ya no se encuentra, en los hombres, sino en las máquinas, por eso, la modernidad, hace sociedades, de las sociedades, comunidades amnésicas, incapaces de transformarse, de transformar, los acontecimientos, del pasado, en narraciones, que se deban aprender, y que perduren, a lo largo del tiempo, ¿no? Yo recuerdo, una anécdota, hace muchos años, trabajaba en un lugar, en Argentina, y se había, y me habían traído, una nueva computadora, estoy hablando, hace más de 25 años, y esa computadora, tuvo un problema, a los dos días, no funciona, entonces, viene una joven, que era, del departamento, de tecnología, me acuerdo, que la revisa, y me dice, no, acá el problema grande, es de la memoria, me dice, acá hay un problema, de memoria, y yo le digo, pero esto es kafkiano, si es una computadora nueva, y la chica me dice, ¿qué es kafkiano? ¿no? Entonces, yo le digo, fíjense, la persona experta, memoria, no sabía que era kafkiano, es decir, no conocía kafka, le regalé, le compré, le regalé a la metamorfosis, al otro día, para que, tenga una idea, pero fíjense la situación, la paradoja, sociedades, de enormes, a inteligencia artificial, con una memoria, cada vez más, reducida, e inestable, y como lo dice acá, traigo a Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz, sobreviviente de la Shoah, sin memoria, no hay cultura, sin memoria, no habría civilización, no hay sociedad, no hay futuro, y donde radican, la memoria, donde, cuál es el soporte, de la memoria, no es solamente, el disco rígido, o la nube, la memoria, es un componente, que está en las humanidades, las tradiciones culturales, y en este caso, en los estudios judaicos, cuando nosotros, estudiamos la historia, del pueblo de Israel, los pensadores, de la historia judía, estamos recuperando, una memoria, universal, de una enorme, riqueza, al igual que otras, cada uno tiene sus valores, y acá hay algo importante, que mencioné hace muchos años, uno de los primeros psicólogos, que analizó esto, Gerard Brunner, que dice algo, que me parece fundamental, no es lo mismo, procesar información, que comprender significados, para procesar información, nadie puede competir, con una computadora, nadie, con un ordenador, nadie, pero comprender significados, es otra cosa, implica contextualización, comparación, comparación, realizar una serie, de operaciones, mucho más complejas, y que requieren, una rica red, de asociaciones, como tales, ¿no? Entonces, Brunner habla, que puede ser útil, las nuevas tecnologías, y yo en lo personal, me siento muy feliz, de poder utilizar, estas tecnologías, para estudiar, para investigar, para avanzar, y para comunicarme, con gente, en múltiples lugares, en tiempo real, es maravilloso, pero, no debemos confundir, la sociedad digital, que logra procesar información, como nunca, con la comprensión, de significados, que es algo, que hace, al ser humano, y define, al ser humano, porque, como, lo dicen, grandes estudiosos, Clifford Geert, por ejemplo, el gran antropólogo, ¿no? El ser humano, es como, una criatura, que está dentro, la telaránia, de significados, que construye la cultura, ¿no? Esa es la metáfora, como la telaránia, que nosotros mismos, creamos, en las que, se, instala la estructura, de la vida humana. Un pensador, que hizo un aporte, muy significativo, a estos temas, uno de los grandes filósofos, que tuvo el Estado de Israel, que fue rector, de la Universidad de Jerusalén, y con quien tuve el privilegio, de estudiar, ¿no? En un grupo reducido, maravilloso, Nathan Rothenstreich, escribió sobre estos temas, estoy hablando hace 30 años, más de 30 años, y miren lo que él plantea, que me parece valioso, porque, entonces, debemos caer en la actitud de los luditas, ¿saben quién fueron los luditas? Los luditas fueron un grupo en Inglaterra, que cuando empieza la revolución industrial, se ponen a destruir las máquinas, porque las máquinas le quitaban el trabajo a los trabajadores manuales, entonces ellos pensaban que destruir las máquinas iba a solucionar el problema, y hasta el día de hoy, el término luditas, habla de esta actitud, digamos, que es como querer resolver en una forma primitiva, que no resuelve nada, y que es inútil, porque se destruye una máquina, y se construyen 100, estos temas. Pero Rutenstreich nos dio una clave, y desde la visión de un pensador judío, cuando él hablaba de la educación, él dice, la educación judía debe rechazar la interpretación tecnológica de la realidad humana, más no a la realidad tecnológica en sí. Es la interpretación tecnológica de la realidad la que se extralimita al ir más allá de lo existente. El problema no es la tecnología, es la conciencia tecnológica, que con base a eso piensa que todo funciona como una computadora, o como Facebook, o como Twitter, o como cualquier otra red, o TikTok, o lo que sea. Es decir, el problema no es, la realidad tecnológica es un hecho, es un dato, y un dato que cada vez es más poderoso, más influyente. El tema es poder distinguir entre los datos y la conciencia, y poder tener una visión crítica de esta realidad. No es destruir las máquinas, sino entender su potencial, sus riesgos, y su lugar. Y como lo dice acá Rottenstrak, es necesario que, desde el punto de vista de la cosmovisión judía, no sea la interpretación tecnológica un elemento de la educación judía, sino por el contrario, la educación judía debe nutrirse de las fuentes del judaísmo, según las cuales el ser humano, él no es el dueño del universo, sino que es una criatura. Es decir, lo que dice Rottenstrak es, nosotros tenemos que usar inteligentemente las tecnologías, y saber utilizarlas sabiamente para potenciar los aprendizajes, los intercambios, que son maravillosos, pero tenemos que tener una conciencia crítica que se nutre en nuestra visión, que dice que el ser humano no es el dueño del universo, somos huéspedes en la creación. Y esto nos da una actitud de mayor humildad y también una visión crítica que aparece desde otra perspectiva también, que está planteado, por ejemplo, en este libro de Pierre Bourget, un gran estudioso de Francia, que ha escrito un libro muy interesante donde él describe a todo un grupo de grandes pensadores judíos de la modernidad y los llama testigos del futuro, filosofía y mesianismo, que en realidad es solamente pensamiento judío, porque ahí van desde Martin Buber a Walter Benjamin hasta Emanuel Levinas, hasta Gershon, digamos, Shalom y Sholem y muchos otros grandes investigadores pensadores judíos y pensadores judíos de la modernidad, que él los ve testigos del futuro, porque generalmente el testigo es un testigo del pasado, pero él los ve que esta gente anticipó tendencias destructivas de la modernidad. Y ellos que vivieron a comienzos del siglo, desarrollaron su carrera desde comienzos del siglo XX hasta finales del siglo XX, tuvieron una visión crítica donde las experiencias de la violencia, de la discriminación, de la deshumanización del ser humano, cuyo emblema más brutal fue la Shoah, nos ayudan a pensar acá. Y fíjense, ellos, como lo dice acá en una crítica que escribió el gran filósofo español, Reyes Mate, hablando de este libro, pero llega un momento que estos hombres que son judíos de la modernidad, que tienen que asimilarse, hace aguas, ellos ven que el mundo de la modernidad empieza a hundirse. Hegel y Nietzsche y Heidegger, tres figuras claves del pensamiento moderno, convirtieron al mundo en un lugar árido. El judío, dice Reyes Mate, con su experiencia de exilios y persecuciones, no puede instalarse en lo que hay, como pide Hegel, porque para Hegel lo real es racional y lo racional es real. El judío que tiene una experiencia sabe que lo real no necesariamente es lo ideal, ni puede aceptar que el bien y el mal sea cosa de gustos, como predica Nietzsche, ni puede seguir a un Heidegger que despide al humanismo en nombres de oscuras llamadas del ser. Y hoy en día conocemos muy bien el antisemitismo ontológico de Heidegger, tal como apareció con la publicación en el estudio de los cuadernos negros, de este gran filósofo, pero al mismo tiempo un hombre que excluyó la ética del ámbito fundamental de la filosofía y de la realidad humana. Estos filósofos, como dice esta reseña de Reyes Mates, tienen nostalgia de las grandes cuestiones metafísicas, pero no quieren repetir el idealismo alemán, sino quieren reflotar su propia tradición. O sea, estos pensadores fueron a las fuentes del judaísmo, a la Biblia, a la tradición talmúdica, a la mística judía, y encontraron ahí valores fundamentales, donde la idea mesiánica que tiene múltiples niveles es una idea fundamental, porque la idea mesiánica es una idea que supera el nihilismo y plantea un horizonte de esperanza en el pensamiento humano. Son muy diversos, pero todos ellos se saben, no quieren una vuelta al pasado como los grupos ultraortodoxos. Para ellos ese es un camino ilegítimo, que no tiene lugar. Acá tenemos la edición, la tapa de la edición francesa. Acá tenemos Germán Cohen, Levinas, Benjamin, Rosenzweig, Scholem, entre otros. Acá varios de estos grandes pensadores que él ve. Y él, lo que ve acá, y así termina la cita, dice, con esta carga mesiánica quieren fecundar la razón para que esta trascienda los límites en los que se ha recluido. Es decir, en el mundo contemporáneo nadie pide volver a un mundo irracional como lo hacen grupos antivacunas o antimodernidades de todo tipo que siempre existen con teorías conspirativas y otros delirios semejantes. Pero tenemos que redefinir el concepto de racionalidad para no dejar la rehén únicamente de la racionalidad instrumental, ¿no? que es algo mucho más amplio. Y queda claro que también la Shoah impactó en esto porque hay que repensar como dicen ellos todas las categorías de la razón a la luz de ese impensado el holocausto que tuvo lugar. Y es un gran desafío que muchos pensadores contemporáneos le dan la espalda. Y según Buretz esto es muy peligroso y no solo según él, según muchos otros. Y acá sintetizo un poco una idea de cuál debe ser el papel de las humanidades y los estudios sociales entendidos como una resistencia a la conciencia tecnológica. Y por supuesto que los estudios judaicos entran acá. Por un lado lo que nos ayudan estos estudios es afirmar los saberes narrativos. Cuando leemos la poesía, la novelística, las grandes obras del pasado que cuentan historias. Historias de lo que significa ser humano amar, sufrir, desear, aspirar, fracasar, etcétera. Todo lo que la condición humana nos da. El pensamiento crítico, el no dejarnos encandilar por las modas que van y vienen. La importancia de la herencia y la memoria cultural del pasado. No se puede tirar por la borda algo tan valioso y ricamente acumulado. Sin duda hay cosas del pasado que hay que criticar y cuestionar cosas de intolerancia, de falta de conocimiento, de misoginia, que en las tradiciones estas deben ser desarraigadas. Pero hay otros valores que siguen siendo eminentemente relevantes. Por otro lado tenemos que seguir reivindicando el derecho a nuestra individualidad y a nuestra privacidad. El ser humano se define también por las áreas que quiere guardar para sí mismo. Y esto es fundamental. Sin intervención ni del Estado ni de ningún otro ente que afecte este tema. Y otro tema fundamental es que no podemos renunciar a los parámetros éticos que vienen de la fuerte tradición bíblica profética de lo que Dios reclama es una sociedad justa y ética y misericordiosa frente a los criterios de efectividad y mercantilismo. El conocimiento no es sólo lo que se vende o lo que tiene potencial como commodity. El conocimiento es sabiduría. El conocimiento tiene que ver con la afirmación y la definición de la condición humana y el lugar del ser humano en el universo y así lo ve el tema. Y juzgar a la historia de la exterioridad como lo plantea Manuel Levinas fuertemente que no es la historia la que juzga el presente sino que hay algo fuera de la historia que es parámetro para juzgar como tal. Entonces, como ven, vivimos en una era digital y es un hecho y no se puede destruir ir con picos y palas y destruir las computadoras, los televisores, las redes y los cables que llevan el Internet. Es una postura ingenua e ineficiente. Lo que tenemos que tener es no caer en el monolingüismo del lenguaje tecnológico y desarrollar una conciencia crítica frente a los usos y abusos que tiene la tecnología y la cultura y la sociedad del control para poder preservar lo fundamental de la condición humana que es su libertad que es su dignidad que es la aspiración a la justicia la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo no son palabras del pasado de eso depende diferenciar la verdad de la mentira hoy en día se hace todo tan difícil y tan complejo de diferenciar y de alguna forma ese es el aporte que nosotros desde la universidad realizamos por medio de la difusión de la cultura judía y la investigación sobre estos temas ¿no? y quiero presentarles para que vean cómo esto se traduce en algo concreto lo que mencioné algunos de los programas que vamos a abrir en este semestre que empieza en agosto aunque hay un curso que empieza el mes próximo y quiero mostrarles las opciones como algunos de ustedes conocerán hay una serie muy popular a nivel global hoy en día a través de Netflix y otras plataformas que se llama Stisel que es una historia que transcurre en el mundo ultra ortodoxo en la ciudad de Jerusalén un universo muy difícil de penetrar si no es a través de una serie así entonces nosotros vamos a dar un seminario de tres encuentros del 5 al 19 de mayo donde vamos a tomar esta historia esta narrativa y lo vamos vamos a dar claves para entender realmente lo que pasa claves de aprovechar este caso para analizarlo desde distintos temas como ven interpretar a los otros etnografía ficción y televisión la sociedad jaredí de Israel y sus tendencias la sociedad jaredí como una comunidad de estudiantes el mundo de los colelimes es decir de las academias talmúdicas el tema de género y autonomía cuál es el papel de la mujer en este universo el tema de la sexualidad del matrimonio y después todo el tema de las fronteras e identidades con quién se identifican estos grupos con quién no y poder con esto dar claves para poder avanzar esto es un seminario corto de tres encuentros que tomando como excusa esta serie tan popular vamos a hablar acerca de el mundo ultraortodoxo en la actualidad y cómo se negocian las identidades de género de entre seres judíos observantes y el mundo moderno y sus desafíos un segundo curso que vamos a tener este ya sí es un curso es se llama ¿cuán judía es la historia judía? grandes encrucijadas de la modernidad y vamos a empezar con Spinoza y vamos a ver que la excomunión de Spinoza y su salida de la comunidad marca realmente el inicio de la modernidad judía vamos a explicar por qué como ven el temario es muy interesante vamos a hablar del jazidismo un grupo místico judío muy popular la revolución francesa y los judíos los orígenes de los movimientos reformistas y orígenes del judaísmo norteamericano los orígenes del sionismo vamos a ver la figura de Jerez del sionismo político cómo empiezan las primeras migraciones a la tierra de Israel la primera guerra mundial y los judíos la Shoah vamos a dedicar dos clases a tratar de entender un fenómeno tan terrible la creación del Estado de Israel los comienzos de la comunidad judía y terminamos con un evento que ahora se cumplieron creo 60 años que fue la captura del criminal de guerra y el juicio Adolf Eichmann en Argentina y con eso vamos a terminar y después tendremos otro seguramente que será del 60 a nuestros días estos son cursos con distintos especialistas de dos horas que pueden tomar muy bien otro curso que ya hemos tenido un gran éxito de público y de interés es justamente esta idea de presentar la gran biblioteca lo que se llama Aronas Farima Yehudí la gran biblioteca judaica de todos los tiempos libros que son clásicos que no han perdido su valor y siempre empezamos con algún libro bíblico y terminamos con libros del siglo XX y este curso que ya viene la tercera serie ya hemos tenido dos y puede no importa que uno no curso los otros porque no están en correlación pueden tomarlo vamos a explicar empezar con el libro de Éxodo uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad el libro de Job un libro fantástico que trata el problema del mal la Gada de Pesaj esta narrativa de la libertad que se usa en muchos temas vamos a hablar del libro de Jeremías el Talmud de Jerusalén los libros de oraciones el libro de un místico judío medieval Bajea y Bumpacuda el libro de los deberes del corazón vamos a ver los comentarios de la Torah de un gran un hombre que estuvo en la corte de los reyes católicos y que cuando vino a la expulsión en lugar de convertirse y llegar a ser una figura muy importante emigra junto con su pueblo a Portugal después a Italia a Don Isaac Barbanel vamos a hablar de uno de los pensadores judíos modernos más interesantes y muy poco conocido Nachman Krochmal guía para los perplejos del tiempo es su gran obra Moshe Gess un pensador clave en la historia del socialismo y del sionismo con su obra Roma y Jerusalén vamos a hablar de el estado judío de los judíos de Teodoro Herzl y por último dos clásicos de autores del siglo 20-21 David Hartman y su obra El pacto viviente y otro desde otra perspectiva la obra de Arthur Green EIE una cabalá para nuestro tiempo este curso se da una breve biografía del autor y el contexto y los aportaciones del libro se llama El pueblo del libro 3 una biografía de los libros este es otro curso importante y todavía faltan dos o tres cursos más que vamos a comunicar próximamente pero el programa fundamental para aquellos que quieran tener una visión madura sistemática completa del desarrollo del judaísmo es sin duda la maestría en estudios judaicos es un programa que lo tenemos en modalidad presencial y lo tenemos totalmente en línea y son programas con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación de la Secretaría de Educación de México en estos programas han cursado y cursan más de 250 casi 300 personas y tenemos personas de 14 países desde Israel Estados Unidos llegando por prácticamente toda América Latina con un perfil muy diverso de sacerdotes católicos rabinos ortodoxos académicos de universidades educadores de judaísmo de todos los perfiles un grupo sumamente fascinante la gran mayoría no es gente judía es gente que le interesa la cultura judía y este es un programa que tenemos que dura dos años es un programa académico que el que esté interesado se puede contactar tenemos justamente una convocatoria de becas y de varios temas que estamos avanzando en estos programas entonces básicamente como decía antes en la era digital las humanidades las ciencias sociales que que también tiene que ver con los estudios judaicos porque forman parte de las humanidades de la memoria cultural tienen que ayudarnos a desarrollar estrategias para no sucumbir al monolingüismo de la sociedad tecnológica la sociedad misma requiere legitimidad y desde el marco del judaísmo de la biblia la tradición rabínica los pensadores de la edad media los pensadores modernos y contemporáneos y su historia es desde donde nosotros tratamos de aportar una visión madura crítica al mundo contemporáneo así que gracias y no sé si hay preguntas o comentarios por favor los pueden hacer en la lo pueden hacer acá tienen la información si quieren contactarse para cualquiera de estos cursos programas tienen los correos tienen los teléfonos las personas y si me gustaría que si hay comentarios o preguntas por favor pueden usar el chat y con gusto me referiré a sus inquietudes y o comentarios tanto con respecto a la conferencia de fondo como con acerca de estos programas que como dije tenemos también programas de arte y judaísmo tenemos una gran variedad sé que José Flores levantó la mano pero no sé si está con el tiene el a ver vamos a ver si lo podemos no me permite autorizarlo a darle pero si no pueden escribir por favor y yo con gusto me referí acá alguien pregunta una pregunta que de vuelta es un curso cuál es el papel de la mujer en el judaísmo yo veo acá varias mujeres que conozco que le podrían contestar hablando del tema yo diría que hay que entender esto el judaísmo nace en una estructura patriarcal sin duda y la sociedad bíblica es una estructura patriarcal y esto ha cambiado en algunas corrientes en otras menos no es un problema de judaísmo es un problema de casi todos los grupos incluyendo en la cultura china en la cultura india en la mayoría de las grandes culturas son sociedades digamos patriarcales donde la mujer estaba muy limitada en sus roles con obviamente excepciones como tales en el judaísmo hay como digo una gran diversidad de opciones hay hoy en día hay rabinas mujeres rabinas como autoridades religiosas en corrientes incluyendo la ortodoxia moderna y por supuesto en las corrientes más liberales la mujer si lo vamos a analizar con el caso de Stiesel aún en la comunidad ultra ortodoxa las mujeres tienen un papel muy relevante y algunas entran en crisis y en conflicto como el caso de unorthodox pero otras saben cómo manejarse y a pesar de esas normas que aparentemente son tan limitadas para la mujer logran desarrollar sus deseos sus valores como tal como tal ¿no? alguien pregunta si vamos a hacer curso en historia del arte con el maestro Huitrón efectivamente pero va a dar un curso distinto va a hablar del mundo digamos desde la cultura de los judíos conversos y en América y otros temas otro tema que maneja muy bien el maestro Huitrón acá alguien pregunta Juan Camilo la relación entre los valores del Talmud con la verdad la justicia y la paz ¿cómo se desarrolla? bueno eso se desarrolló usted sabe que los valores existen en traducciones prácticas ¿no? porque los valores es algo abstracto son una abstracción salvo que uno sea muy platónico ¿no? que crean la existencia del mundo de las ideas separado de la realidad pero los grandes que plantean los principales fuentes de esto son los profetas bíblicos los profetas de Israel en una forma apasionada profunda plantearon que lo que Dios demanda del ser humano es verdad justicia rectitud honestidad critican las corrupciones religiosas las corrupciones políticas las grandes diferencias socioeconómicas que parecieran que están hablando de hoy es decir todo esto tenemos no es casualidad que muchos pensadores críticos de la modernidad son judíos y han aportado a todo este tema como tal ¿no? o sea que por eso digo todo esto se ha traducido de distintas formas ¿no? acá tenemos bueno bueno Mr. Gabo habla bueno de la entrevista yo voy a pedir que revisen qué pasa si le han dado entrevista para avanzar en el tema de la beca dice ¿cómo revertir la conciencia tecnológica y la subordinación al pensamiento? bueno ahí es una cuestión de resistencia cultural los judíos tenemos una experiencia de crítica al contexto de la sociedad en la que vivimos una crítica al antisemitismo una crítica a la discriminación una crítica a todos estos elementos que afectan la dignidad humana yo creo que tenemos que ser en ese sentido firmes y desarrollar tener estrategias por eso estudiar humanidades estudiar las grandes tradiciones de los pueblos autóctonos de América de las tradiciones judías de otras tradiciones nos da herramientas y elementos para poder criticar la dominación del presente en forma quiero ver qué pasa con perdón ok quiero abrir un segundito que quiero abrir la parte porque vi varias preguntas muy interesantes en el que no encuentro ahora a ver si logro ahora quiero abrir creo que voy a cerrar la presentación ok ok bueno ahora que estoy así ahora puedo ver quiero ver más el aceptar quiero ver porque había preguntas muy interesantes que quiero ver porque no puedo ver el el no me deja ver el chat ok ahora estoy sí perdón ya estoy otra pregunta es que me me plantean acá cómo propone la universidad hebraica contrarrestar las tendencias dictadas por la nueva sociedad tecnológica digital dentro de las escuelas para educar a los niños evitando los peligros que se ha hablado acá lo plantea esto Miriam Benavid de México mira es un desafío primero tiene que haber conciencia en los docentes si no hay conciencia en los docentes y hay que educar a los padres y hay que educar a los niños y en eso los valores judaicos son claves es decir no podemos permitir que la lógica tecnológica sea la lógica que domine a las escuelas tenemos donde está el lugar del bien y el mal el lugar de la verdad el lugar también de la estética en un sentido profundo no me hablo de una estética superficial vulgar como aparece muchas veces sino de las grandes preguntas acerca qué es lo bello todas estas grandes preguntas que lo plantea la tradición de la ilustración lo plantean de otras formas los pensadores judíos yo creo que los pensadores judíos modernos son una clave por ejemplo si tomamos Martin Buber por ejemplo Martin Buber cuando comienza el desarrollo de la sociedad tecnológica capitalista moderna plantea que no se puede nunca dejar de lado el centro de la vida humana que es el diálogo que es el encuentro entre los seres humanos lo interpersonal si lo interpersonal se deteriora si lo interpersonal no es el corazón del quehacer educativo todo lo demás es marginal ¿no? pero es un desafío como dije hay que primero los maestros tienen que tener conciencia o sea esto ya lo han dicho muchos pensadores desde Paulo Freire hasta pensadores judíos claves que si no hay una conciencia crítica de la realidad que es parte de una buena educación entonces yo creo que tenemos que empezar con los maestros concientizándose de los riesgos que tiene este tema ¿no? acá alguien me plantea en relación bueno es una pregunta por si ¿por qué los judíos no no se defendieron en la Shoah si también hubo guerreros judíos? bueno todo el tema de la resistencia a la Shoah es todo un gran tema en el curso de historia vamos a tratar algo porque es una de las preguntas lo que hay que entender es que nadie nadie prácticamente se resistió a la dominación nazi de Europa para darles un ejemplo hoy se conmemora la fecha del levantamiento del gueto de Varsovia en el gueto de Varsovia los nazis se habían concentrado a cientos de miles de judíos en muy poco espacio en el corazón de Varsovia y cuando jóvenes de edades de 15 a 20 23 25 años se empiezan a revelar de distintos movimientos juveniles judíos de orientación de izquierda a derecha había de todo y deciden levantarse cuando ven que los nazis van a destruir todo eso ellos mandaron mensajes a la parte no judía de Varsovia diciendo levántense junto con nosotros hagamos un levantamiento popular contra los nazis obviamente que los únicos que se levantaron fueron los judíos y esto fue el primer levantamiento contra los nazis que hubo en toda Europa en los campos de prisioneros rusos que eran oficiales no hubo levantamientos prácticamente o sea en general la gente se sometió porque las condiciones eran tan horribles hambre enfermedades sometimiento incertidumbre que muy poca gente se sometió o sea no es que los judíos no lucharon nadie prácticamente luchó hubo una resistencia espiritual que es preservar la dignidad humana educar cuando estaba prohibido desarrollar la cultura documentar y guardar esos documentos o sea hay una gran historia hay que conocer porque hubo decenas de levantamientos judíos en guetos en campos pero eran como intentos con muy pocas chances de tener éxito cuando se levanta el gueto de Varsovia los nazis después de un tiempo ellos pensaron que en un día lo destruían les tardó más de una semana y lograron destruir y quemar y destruir un año y medio después va a venir el levantamiento de Varsovia general también ante un fracaso absoluto porque los nazis destruyen gran parte de la ciudad y matan a decenas de miles de personas mientras las tropas rusas están del otro lado esperando porque no querían intervenir justamente porque Stalin quería que la inteligencia polaca se destruya para que después ellos puedan dominar más fácil como lo hicieron por eso digo hubo una resistencia espiritual y una resistencia militar pero es pequeña obviamente porque ancianos y niños no pueden resistirse y hay que entender todo ese contexto acá alguien me plantea que en psicoanálisis hay una línea de estudio en torno al tatuaje como una forma de poder recordar en tanto que postmodernismo la ausencia ¿no? se plasma en el cuerpo lo que no se registra en la memoria en mi opinión yo creo que el tatuaje es una forma muy superficial de memorialización porque fíjense es algo epidérmico ustedes saben que la palabra epidérmico en español tiene que ver con la piel pero es superficial ¿no? porque los judíos tenemos rituales que tenemos que tatuarnos a diario por ejemplo cuando un hombre judío se coloca los tefilín o algunas mujeres que también se lo colocan los tefilín que son unas cintas de cuero para recordar la presencia de Dios que se coloca en la frente con una cajita que va al corazón y el brazo señalando mente sentimiento corazón y acción es un acto cotidiano el tatuaje es una forma rápida de marcar y también están las asociaciones con los tatuajes en los campos lo que le da una carga compleja al tema ¿no? yo sé que es un intento de plasmar desde el cuerpo determinados mensajes y verdades y que cada creo que es un derecho de cada persona de ver cómo quiera vivir su cuerpo pero la tradición judía la idea es que las cosas no se graban de una vez se requiere un esfuerzo cotidiano de construcción de identidad y de nuestras ideas sí se puede tomar varios cursos simultáneos alguien pregunta tenemos gente que toma cuatro cursos simultáneos si es una cuestión de cada uno cómo lo quiere dar otros hablan bien de la importancia de la memoria histórica gracias los cursos toda la información con respecto a cursos costos becas los pueden encontrar en la página que les decía bueno agradezco a todos su atención esta es una breve presentación pero era una muestra para ver lo que nosotros trabajamos en la universidad este tipo de debates este tipo de abordajes lo tenemos con distintos profesores especialistas de México de Argentina de Israel de distintos lugares que ahora a través de los medios pueden participar y tenemos una amplia gama de actividades seminarios talleres donde participan semanalmente cientos de personas tenemos alrededor de 450 500 alumnos semanales en programas de extensión y otros 300 en programas académicos que participan bueno muchas gracias a todos por sus palabras este es un oasis en la reflexión que acá plantea alguien de Sedonova mi agradecimiento por su claridad y la gentileza de compartir sus profundas reflexiones un oasis en la realidad de nuestros días sobre todo en el manejo mediático de la pandemia al feminismo donde contemplo con tristeza la paradoja de cómo las mentiras se transforman en verdades con solo repetirlas el tema de la polarización acá plantea Miriam entre las escuelas más tradicionalistas y seculares y el conocimiento tecnológico que algunos intentan ver y tal bueno acá alguien pregunta sobre qué valor se le da a la Inquisición bueno es un tema y quiero decirles acabamos de presentar la semana pasada un libro que se los recomiendo que ya lo pueden comprar como ebook pero ahora salió en México como libro y va a llegar al Cono Sur pronto que es la obra de Andrés Poccoini que se llama El Impío que es una biografía novelada de Juan del Prado El Impío una biografía de un judío que sufre en el siglo XVII todo lo que es la vida de los criptos judíos en este caso en la península ibérica y después su vida a Hamburgo y a Amsterdam y la comunidad esta comunidad que es de la comunidad sefaradí de la diáspora occidental que es de las primeras experiencias de la modernidad todo eso lo puede ver se lo menciona pero no se puede profundizar porque tenemos tendríamos que durar 20 años y los 5 días a la semana y ni siquiera abarcaríamos la punta del iceberg de la cultura judía pero por lo menos le da herramientas para ver el tema así que bueno gracias a todos por sus palabras por sus comentarios me da gusto verlos a todos gente que de distintos lugares algunos que nos acompañan y toman muchos cursos como siempre a Sara a Dalia que veo acá a también a Nati y a otra gente y a gente nueva que se ha incorporado hoy nos da mucho gusto a Grace y a otra gente que veo que nos está acompañando así que muchas gracias por su presencia y los invitamos a interiorizarse en nuestros programas tenemos conversaciones y conferencias abiertas prácticamente cada semana cada dos semanas que pueden participar sin ningún costo y después tenemos los cursos tanto de educación continua como de oficiales con valor curricular y con toda su estructura así que bueno un gusto poder tenerlos con nosotros para la Universidad de Braeca es una universidad digamos que se ve a sí misma como un canal de comunicación entre la cultura judía universal en todos sus aspectos y la la vida de los de las personas del mundo de Hispanoamérica y España de todo el mundo de la cultura de habla hispana así que muchas gracias un gusto saludos a todos y buenas noches un gusto verlos a todos Daniela Miriam gente que nos conocemos de muchos años de muchos marcos un gusto y fundamentalmente a todos los que se han incorporado hoy por primera vez muy bienvenidos sepan que tienen aquí su lugar en la Universidad de Braeca de México gracias